¡Por aquí! ¡Hop! ¡Hip, hip! ¡Escúchame, Blanquita! ¡Hip, hip! ¡Vamos! ¡Vamos, pequeñas! ¡Acercaos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hip, hip! ¡Hop! ¡Blanquita! ¡Vamos! ¡Hip, hip! ¡Sígueme! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos, Blanquita! ¡Ah! ¡Ay! ¡Tengo que caerme para que me sigas! ¡Eso no va a funcionar! ¡Mucho mejor! ¿Gady? ¿Qué estás haciendo? Voy a ser un general de las cabras, como lo es Pedro, abuelito. ¿En serio? ¡Sí! Así podré vivir para siempre en las montañas. Nada me haría más feliz, Gady. Pero ya sabes que ser el general no es fácil. Lo sé. Pero seguro que Pedro me enseña. ¿Tú? ¿Ser general? Ajá. ¿Qué? ¿Vas a enseñarme? Ah, bueno. Voy a tener que pensarlo. De todas formas, hoy no. ¿Por qué? No estoy de humor. Princesa no se encuentra muy bien y la señora Keller quiere vendérsela al carnicero. ¿Eh? ¿Al carnicero? ¡Pero eso es horrible! Princesa no ha dado nada de leche en semanas y una cabra sin leche no sirve en las montañas. Es mejor venderla. ¿Dónde está? ¡Tengo que ayudarla! En casa de los Keller, la cabra es suya. Y no podemos hacer nada. Lo siento. Pero... ¡Claro que podemos! ¡Y debemos! Tenemos que irnos. ¿Vamos? Vete tú. Yo tengo que hacer algo por princesa antes de que sea tarde. Pero, Gady... Nos encontraremos luego. Tengo que hablar con mi abuelito. De acuerdo. Nos vemos luego. ¡Abuelito! ¿No ibas a ir a la pradera? Princesa está enferma y tengo que ayudarla. La señora Keller va a vendérsela al carnicero porque ya no da más leche. Tengo que decirle que no lo haga. Sé que es triste, pero así es la vida. Tenemos cabras para que nos den leche. Y cuando dejan de hacerlo, no podemos mantenerlas para siempre. Pero tenemos que poder hacer algo. Princesa está enferma y necesita tiempo. Tenemos que ayudarla a dar leche de nuevo. Tengo que verla para estar seguro, pero la alfalfa azul podría funcionar. Tal vez... Podemos probar de darse la princesa. Quizá vuelva a dar leche. Gracias, abuelito. ¿A dónde vas? A hablar con la señora Keller. No te hagas ilusiones. Ya sabes lo testaruda que es. Buenos días, señora Keller. ¿Kedy? ¿El viejo necesita algo ahí arriba? No. Estoy aquí por princesa. ¿Princesa? He oído que no se encuentra bien y conozco algo que podría devolverle la leche. Claro que podría. Pero es tarde. El carnicero vendrá mañana a llevársela. Y no hay más que discutir. Dime, ¿quieres algo más? No, señora Keller. Bien, niña. No te quedes en medio. Está bien, princesa. Eres una buena chica. ¿Teresa? ¿Te estás haciendo aquí? Me gustaría ayudar a princesa. No quiero tu ayuda. ¿Puedo? El abuelito cree que podríamos darle unas hierbas para curarla. ¿Eh? Es demasiado tarde. No mejorará antes de mañana. Nunca es demasiado tarde. Tienes que creer en eso con todo tu corazón. Es que, es culpa mía que no dé leche. La noche en que vino el lobo, no cerré bien la puerta. Por eso el lobo pudo entrar. ¡Pereza! ¿Has cerrado la puerta? Sí, madre. ¡Princesa! ¡Un lobo! ¡Un lobo! Y desde entonces, no ha dado más leche. Tal vez no cerraras la puerta, pero si la hubiera olido, habría logrado entrar. No es culpa tuya. ¿Sabes? Deberíamos llevársela al abuelito. Pero, ¿por qué haces esto? No somos amigas. Lo hago por princesa. Eso es lo que haría un buen general. Bueno, ¿quieres intentar salvarla o no? Mi madre nunca lo permitirá. Si puedes salvar a princesa, vale la pena el riesgo. ¿No crees? Pero princesa está muy débil. Casi no se tiene en pie. Ahora, sal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Abuelito! Abuelito, ¿puedes ayudarnos con princesa? ¿Has convencido a la señora Keller? ¿Kady? ¿Has traído a princesa sin permiso? Tenía que ayudar a princesa, abuelito. Y Teresa también ha estado de acuerdo. Abuelito, ¿crees que la alfalfa azul podría curarla? Vale la pena probar, Heidi. Pero ya está muy débil para subir todo el camino. Pero, ¿podemos llevarla con la carretilla? La alfalfa azul crece muy arriba, en la gran bifurcación. Está lejos y no podrás llevar la carretilla hasta allí. No, es muy peligroso. Pero, ¿Pedro puede ayudarnos a conseguir la alfalfa azul? Por favor, abuelito. Tenemos que salvarla. Está bien. Me quedaré con ella hasta que volváis. Pero vaos prisa. Quiero que princesa pueda estar en casa por la noche. No estará, abuelito. Gracias. Gracias, viejo. ¡Pedro! 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 ¡Pedro, tenemos que... ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué sigues a Heidi? No, yo solo... Pero tenemos que ayudar a princesa. ¿No nos estáis peleando? No, necesitamos que nos lleves a la gran bifurcación para coger alfalfa azul. Para que princesa de leche de nuevo. ¿Alfalfa azul? Ah, eso es muy buena idea, de verdad. Vamos, si quieres ser un general, enséñame tus trucos. ¡Es precioso! Nunca había llegado tan arriba. Aquí arriba es uno de mis sitios favoritos. ¡Y mira allí! ¡Ahí es donde vamos! ¡Corre! Bueno, tenemos que subir allí. ¿Eh? Pero... Es muy alto. No para mí. Tienes que traer tanta alfalfa como puedas. De acuerdo. Llenaré toda mi bolsa. Toma, cógelo. Ocúpate de las cabras, ¿podrás? Sí, señor. ¡Volveré enseguida! Gracias por hacer esto, por princesa. Esto es lo que hacemos los generales. Nunca abandonamos a una cabra. ¡Diana! ¿Ocurre algo? Diana se ha ido. ¿Puedes cuidar del resto? ¿Eh? Ahora solo tienes que vigilar que no se muevan. Esa piedra de sal las mantendrá ocupadas. Pero si alguna se aleja, coges algo de hierba y la haces volver. ¿Eh? Todo irá bien. ¡Eh! ¡Diana! 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 Está bien. ¡Ah! ¡Diana! ¡Vuelve aquí! ¡Ah! ¡Vuelve aquí, glotona! ¡Que ahí hay un acantilado! ¡Ah! ¡Eh! ¡Para! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve! ¡Pai! ¡Vuelve! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Pillina! ¡Vamos por aquí! ¡Ayúdame! ¿Qué tengo que hacer? ¡No te asustes! ¡Atráela con algo de hierba! ¡Ah, sí! Hierba. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Toma tu hierba! ¡Ayúdame! ¿Estás bien, Teresa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pedro! 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 ¡No sé! ¡Dónde apoyarme! ¡Tienes una roca justo debajo! ¡Estira la pierna y la encontrarás! ¡Un poco más a la izquierda! ¡Ya casi estás! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, Heidi! ¡Tranquila, tranquila! ¡Ahora vuelve al rebaño! ¿Entendido? ¡Deprisa! ¡Corre! ¡Vaya! ¡Genial! ¡Muy bien, Teresa! ¡Ah! ¡Sí! ¡Este macho tiene muy malas pulgas! ¡Te has enfrentado a él! ¡Has sido muy valiente! ¡Tú también podrías ser un general! Bueno, eso es algo que nunca querría ser Además, tres generales en Dorflee sería demasiado No hay tantas cabras para cuidar ¡Pedro! ¿La tienes? ¡Seguro que princesa se encontrará mejor con esto! Eso espero, de verdad, Heidi Tranquila, aquí estás segura Vamos, pruébalo Te irá muy bien ¡Sí! ¡Eso es! ¡Come preciosa! ¡Sí! Es tu turno Ahora solo necesita algo de tiempo Pero el carnicero vendrá mañana Podría quedarse aquí arriba esta noche El carnicero no la encontraría Heidi, no podemos hacerlo Jorge y Alda no lo entenderían Seguro que lo entenderán cuando vean que princesa vuelve a dar leche Sí, y les diré que ha sido idea mía No tendréis ningún problema Pero solo por esta noche Si mañana no se encuentra mejor No podré hacer nada más ¡Oh, gracias, abuelito! Ahora, Teresa, deberías volver a casa Descansa y ponte bien, mi pequeña princesa Hasta mañana Hasta mañana, Teresa ¿Dónde has estado? Es... estaba en las montañas ¿Dónde está princesa? ¿Teresa? Está con el viejo ¿Qué? ¿Con el viejo? ¿De qué estás hablando? ¿No puede meterse en sus asuntos? Él y Heidi están ayudando a princesa Y volverá a dar leche ¡Tonterías! Esa niña te ha puesto ideas en la cabeza Y tú la has escuchado ¡Teresa te han engañado! Seguro que nos quieren robar la cabra No Solo quieren ayudar Y seguro que funcionará Di algo, Jorge No podemos dejar que el viejo y la cría Nos quiten nuestra cabra Bueno, iremos mañana por la mañana A solucionarlo Ahora es demasiado tarde para ir ¿Ah? ¿Y qué hay del carnicero? Estará aquí a primera hora Si puede venir mañana También puede venir pasado mañana Si princesa vuelve a dar leche Nos ahorraremos el coste de una cabra nueva Alda Vamos a cenar No tan rápido, señorita Ve a tu habitación No hay cena para ti Esto es indignante Quiero nuestra cabra inmediatamente Ya te lo he dicho, Alda Está en el establo y está bien ¡Oh, princesa! Tienes mucho mejor aspecto Eso no basta para dar leche Venga, cógela y nos vamos Seguro que hoy dará leche, señora Keller Hay que intentarlo Pues vamos, viejo No tengo todo el día Tranquila, princesa Esto no te va a doler Bueno Bueno Bueno, ¿cómo estoy, princesa? Eso es, princesa Muy bien ¡Sí! Seguro que es la mejor leche del mundo ¿Señora Keller? Supongo que su truco ha funcionado, viejo Ha sido cosa de Heidi y Teresa Y Pedro Creo que lo mejor es que princesa se quede aquí unos días más Hasta que esté recuperada del todo Espero que eso no sea un inconveniente, Alda Veo que no tengo otra opción No podemos cargar con este pobre animal hasta el pueblo No le molestaremos más, viejo Jorge, Teresa, vamos Tenemos que abrir la tienda Gracias, viejo Y gracias, Heidi Perdonada, Alda Todo este incidente le ha afectado más de lo que parece Ya lo he visto, Jorge Gracias por salvar a princesa, Heidi De nada ¡Teresa! Vas a ser un excelente general, Heidi Ya lo creo Pero aún tienes pruebas que pasar Estoy preparada, Pedro ¡Estoy general, Freddy! Sí, gracias, vào la tienda ¡Gracias! Sí, porque la tienda ¡Gracias! Que la tienda ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! No hay ¡Gracias! Me brota ¡Se acerrase! ¡No hay ¡Gracias! Por favor, vamos, vosotros ¡Gracias! ¿Pichí? ¡Pichí! ¡Has vuelto! Seguro que estás cansado después de viajar tanto. Dime, ¿has estado en Sicilia? ¿Has hecho muchos amigos? ¿Te has divertido? ¡Ah! ¡Buenos días, Kenji! ¿Has dormido bien? ¿Con quién hablabas? ¡Pichí ha vuelto! ¡Pichí! ¡Vaya, menuda sorpresa! ¡Bienvenido a casa! ¿Eso significa que ya es primavera? ¡Qué bien! ¡Entonces Pedro y yo volveremos a... ¡Ah! ¡El escondite secreto de Pedro! ¡Claro! ¡No puedes hablarme de ello! ¿Puedo irme ya, abuelito? Podrás ver a Pedro después de comer. Necesito que me ayudes a ordeñar y a cuidar el jardín. ¡Vamos! En primavera los días son más largos y tendrás mucho tiempo para divertirte. Date prisa, Pedro. El horno nos seguirá caliente toda la mañana. ¡Ya voy, mamá! ¡Ya se van! ¿No resulta demasiado obvio tan cerca de su casa? Ayer le estuve espiando. Miraba algo dentro de una cajita de madera. Seguro que está ahí. ¡Oh! ¡Ah! Por fin vamos a hacernos con su tesoro. Me pregunto qué esconderá dentro. ¡Oh! Espero que sea un montón de comida. Bueno, ¿quién va a buscarlo? Yo me quedo aquí vigilando. ¿Por qué tú? Porque lo digo yo. Yo debería vigilar mientras tú vas. De eso nada. Eso ya lo veremos. ¿Así? ¡Ya basta! ¡No puedo pensar así! Bien. Esto es lo que haremos. Teresa, tú te quedas aquí vigilando. Guille, tú vas detrás de la casa y me avisas si Teresa Silva y yo cojo el tesoro. Eres un genio, Carlos. Pero... Nada de peros. Hay que darse prisa antes de que el pastorzuelo vuelva. Vamos allá. ¡No, no, no! Te has tomado tu tiempo. Me he dejado el monedero. ¿Serías tan amable de volver a buscarlo? Sí, mamá. ¡Nos veremos en el horno comunitario! ¿A dónde va? ¿Pero qué está haciendo ahora? ¿Qué pasa, salvaje? ¿Qué pasa, salvaje? ¿Qué pasa, salvaje? ¿Qué pasa, salvaje? ¡Cálmate, salvaje! ¡Tachán! Ha estado cerca. Sí, ha estado cerca. ¿Qué estabas haciendo, Guille? Se suponía que tenías que estar atento. Oh, ah, es... estaba buscando... grosellas negras. ¿Grosellas negras? Solo crecen en verano, cerebro de mosquito. Lo... lo sé, pero... Ayer llegaste tarde. Antes de ayer te asustaste. Hoy casi consigues que nos pillen. Lo siento, pero tenía hambre. Eres un desastre, Guille. Pero... no es culpa mía. Teresa, tienes razón, Guille. Si no te esfuerzas, no eres más que un estorbo. Creo que no deberías seguir con nosotros, Carlos. ¿Qué? ¡No! Sí. Pero... No empeores las cosas, Guille. Deberías irte a casa. Vayamos a un lugar seguro a ver qué hay aquí dentro. Uh-huh. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás ahí? ¡Hola, Heidi! ¡Ya abajo! ¡Pedro! ¡Mira! ¡Pichí ha vuelto! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Pichí! Ahora que ya es oficialmente primavera, ¿qué tal si vamos a abrir la casita del árbol? ¡Ah! ¡Esperaba que dijeras eso! ¡Estoy lista! ¡Bien! Pero necesito coger algo antes de marcharnos. ¡No! ¿Dónde...? ¡Tiene que estar aquí! ¡No! ¡Pedro! ¿Qué te pasa? ¡Mi tesoro ha desaparecido! ¿Estás seguro? ¿Has buscado por todas partes? Sí. Seguro que ha sido Carlos. Esto le va a costar muy caro. ¿Carlos? Antes he visto a Salvaje muy nerviosa. Seguro que han sido él y su pandilla. ¿Por qué iban a hacer eso? Es terrible. Sabes que llevan tiempo detrás de mi tesoro y de la casita del árbol. ¡Ah! ¡Me las pagarán! ¡Voy a recuperar mi tesoro! ¡Tranquilízate! Deberíamos hablar con ellos para asegurarnos. ¡Yo ya estoy seguro, Heidi! ¿Estás conmigo? Ajá. ¿Esto es lo que escondía Pedro? No entiendo por qué. ¿Qué crees que abrirá esta llave? No lo sé. Tal vez el verdadero tesoro. ¡Carlos! ¡Sal de una vez! ¡Carlos! 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 ¿Dónde te escondes? ¡Baja de una vez, maldita sea! Está en el aula. ¡Sé que estás aquí! Pedro, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Tú qué? ¿Un tesoro? No os hagáis los tontos conmigo. ¡Vosotros me lo habéis robado! Te aseguro que no tengo ni idea de lo que estás hablando. Dime, Pedro, ¿tienes alguna prueba? ¿Prueba? ¿Tienes alguna prueba de que Carlos y yo hayamos hecho algo malo? Estoy seguro y basta. Pues entonces demuéstralo. No puedes acusar a nadie de hacer algo malo si no puedes demostrarlo. Tú sabes bastante de eso, ¿verdad, Teresa? ¿Qué? Tú me acusaste a mí de robar el pan de Barbel, ¿recuerdas? ¿Tienes razón, Heidi? Lo robó ella. Y quien roba una vez, robará siempre. ¡Ah, qué! ¡Pedro, no! Si le habéis robado su tesoro, más vale que se lo devolváis. ¡Pedro, espera! ¡Pedro, espera! Sé que han sido ellos, y ahora ya no volveré a ver el reloj de mi padre. ¡No digas eso! Encontraremos el reloj de tu padre y el tesoro, te lo prometo, Pedro. ¿Y se puede saber cómo piensas hacerlo? No hagas promesas que no puedas cumplir, Heidi. ¿De acuerdo? Oh, Pedro... Déjame solo de una vez, por favor. Pedro estaba muy enfadado. Ojalá hubiera podido hacer algo, abuelito. Pero no podía acusar a nadie sin tener pruebas. ¿Verdad, abuelito? Sé que Pedro debe de estar enfadado, pero has hecho lo correcto, Heidi. ¿Entonces qué hago, abuelito? Puede que confiesen, pero no lo creo. Entonces tendrás que esperar a que utilicen algo de lo que han robado para demostrar que lo tienen. Como el reloj del padre de Pedro. Pero si Carlos lo lleva encima, sabrás que lo ha robado. Carlos no es tan estúpido como para llevar el reloj. Algo se te ocurrirá. ¡Sí! ¡Ya está! ¡Gracias, abuelito! Tengo que ir a ver a Pedro. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Te he dicho que me dejes en paz, Heidi! Creo que puedo demostrar que Carlos y Teresa han sido los que te han robado el tesoro. ¿Eh? ¿Qué? ¿Y bien? Escúchame con atención. ¿Qué había en tu tesoro que puedan utilizar? Pues, mi dinero y mi reloj. Y una llave. ¿Una llave? ¿Una llave que abre qué? No lo sé. La encontré en la pradera y me pareció bonita. Eso es todo. Bueno, a lo mejor esa llave abre algo muy interesante. Teresa, si el pastorzuelo necesita la llave para el escondite, es que no está en el bosque como pensábamos. ¿Está abierta la tienda? ¿Qué quieres ahora? ¿Has venido para acosarnos de alguna otra cosa? No, es que mi abuelito me ha pedido que haga la compra. Anda, pasa. Mis padres no están. Yo te atiendo. Bueno, ¿qué necesitas? Ah, un kilo de habichuelas, Teresa. Gracias. Apúntalo en la cuenta del abuelito, por favor. Está bien. Bueno, dime, niña, ¿ha aparecido ya el famoso tesoro? No. Y es una pena porque pensábamos explorar el pasadizo secreto. ¿Un pasadizo secreto? Sí, vosotros tenéis que conocerlo. ¿Vivís aquí? Oh, sí. Pero es que hay tantos pasadizos secretos por aquí. No sabía de cuál estabas hablando. Oh, Pedro no me lo ha dicho. Solo que tenía la única llave del único pasadizo secreto. Ese que está en el centro comunitario. Oh, ese. Sí, el de debajo del escenario. Oh, ese, ese no tiene ningún interés. Pues, toma tus habichuelas. Gracias, Teresa. Que paséis un buen día. ¿Has oído eso? La llave abre un pasadizo secreto. Es raro que no hayamos oído hablar de él, ¿no te parece? No perdemos nada por ir a mirar. Pero no puedo dejar la tienda sola. Mis padres se pondrían furiosos. Será solo un minuto. Comprobamos si la llave abre el pasadizo secreto y lo exploramos luego. Vamos. Vamos. ¡Gracias! Tú mira por ese lado y yo por este otro. ¿Qué? ¡Eh! ¡Abrid la puerta! ¡Ha funcionado! ¡Te lo dije! ¡Abrid la puerta! ¡Abrid la puerta! ¡La abriré cuando me devolváis mi tesoro! ¡Nosotros no lo tenemos! ¡Mentirona! Si habéis venido aquí es porque tenéis la llave de la que os hablé. ¡La que había en el tesoro de Pedro! ¡Nunca la recuperarás, Pastor Zuelo! ¡Ahora tu tesoro es mío! Entonces, cuando los padres de Teresa vuelvan, vosotros seguiréis ahí dentro. No creo que les haga mucha gracia que se dejara la puerta de la tienda abierta. Con tanto ladrón suelto por ahí... ¡Tenemos que salir antes de que vuelvan mis padres! ¡Nunca me perdonarán! Pero, Teresa, no podemos dejar que se salgan con la suya. Lo siento, Carlos. Está en la tienda, bajo el mostrador. Y la llave también te la podemos devolver. Pues claro que sí. Dadnos un minuto. El tiempo que tardamos en recoger mi tesoro. ¡Ya lo tengo! ¿Está todo? ¡Sí! Y el reloj de mi padre todavía funciona. ¡Pues entonces vayamos a abrirles! Me gustaría dejarles encerrados un buen rato. ¡Pedro! ¡No puedes! ¡No sería justo! Teresa podría meterse en un buen lío. Está bien. Tú ganas. Vayamos a soltarles. ¡Hola, señora! ¿Qué tal? ¡Oh! ¿Qué tal, niños? Los Keller no están en la tienda ahora, pero me parece que volverán dentro de un momento. ¡Oh! Justo ahora que tengo prisa. Pensaba preparar una tarta para el postre. Solo necesito un par de manzanas. Pues encontrará a Teresa en el centro comunitario. ¡Estará encantada de ayudarla! ¡Que pase un buen día! Y vosotros, niños. ¡Pedro! Eso no ha estado nada bien. ¿Qué pasa? Volverán a ser libres de un momento a otro. ¡Espera! ¡Vaya! 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 ¡Ya era hora, Pastor Zuelo! Lo siento, señora. ¿Qué estáis haciendo vosotros aquí? Este no es sitio para jugar. Y yo necesito manzanas para mi pastel, jovencita. ¡Deprisa! Claro, señora. Yo diría que aquí hace falta una limpieza a fondo. Sí, pero antes tengo algo importante que hacer. ¿Vamos arriba? Detrás de ti. ¡Bienvenida a Primavera! ¡Bienvenida a Primavera! ¡Bienvenida a Primavera! Ahora ya estamos listos para que empiece una nueva estación. Y para una limpieza a fondo. Mejor lo dejamos para otro día. Se ha hecho tarde. Volveremos mañana, cuando acabemos con las cabras. Nos vamos a divertir. ¿Estás seguro, Guille? He descubierto dónde está la casita del árbol. Solo lo dices para que te dejemos volver a ser nuestro amigo. Es verdad, lo prometo. ¡Carlos! Está bien, Guille. Nos llevarás mañana. Y si es cierto, volverás a ser de la banda. ¡Sí! Mañana nos enseñarás dónde está la casita del árbol. Y entonces será nuestra. ¡Bienvenida a Primavera! Adelaida, Adelaida. Adelaida. ¿No te gusta oír tocar a Clara, Adelaida? Claro. Hasta puedo oír cantar a las cabras con ella. Adelaida, tápate la boca para bostezar. Ya no estás en las montañas con las cabras. ¿Así? Solo cuando bosteces, Adelaida. Gracias, señorita. Oh, Clara. Estaba soñando con las montañas y las cabras. Es hora de alborzar. Vamos. Soñaba con el abuelito y con Pedro. He hecho tanto de menos las montañas. Oh, deberías verlas. Si pudiera verlas aunque solo fuera un minuto, sería feliz. Podrías verlas si subieras a un sitio muy alto. ¿Tú, como la guardilla? No, no es lo bastante. ¿Clara? ¿Adelaida? Señorita, ¿cuál es el punto más alto de la ciudad? Me alegro de que te guste esta ciudad, Heidi. Frankfurt tiene mucho que ofrecer. Veamos. El punto más alto, el punto más alto. Oh, sin duda, el campanario de la catedral. ¿Se podrían ver las montañas de Dorfri desde allí? ¿Las montañas? No lo sé. No lo creo porque Frankfurt está en un valle, pero no estoy segura. ¿Podríamos ir a verlo? Adelaida, Clara no puede subir a esa torre. No digas tonterías, termina de comer. Y basta de cháchara. Es hora de tu siesta, Clara. Después leeremos un poco. Sí, señorita. ¿Puedo echarme la siesta yo también? Si eso va a evitar que te duermas durante la hora de lectura. Gracias, señorita. Adelaida. ¿Qué estás haciendo? Una dama no le abre la puerta a un sirviente. Pero, señorita, tiene las manos ocupadas. Bien, ahora ábrenos la puerta a nosotras. ¿Adelaida? ¿Señorita? Lectura en la biblioteca dentro de dos horas. No llegues tarde. Ahora debes descansar un poco, Clara. Sí, señorita. Espero volver muy pronto. Si no es de bollo para la abuela, se pondrá duro. ¿No estabas durmiendo? He tenido una idea. Voy al campanario a ver las montañas. ¿Qué? ¿Y si te pilla la señorita Rottenmeier? No me pillará. Volveré antes de la hora de lectura. Qué suerte tienes. Ojalá pudiera ir contigo. Te lo contaré todo. Y puede que algún día podamos pedirle a la señorita Rottenmeier que nos deje ir. ¡Sebastián podría subirte en brazos a la torre! ¿Eh? Es para ti. ¡Oh! ¡Es precioso! Espero que hoy veas las auténticas. Gracias, Clara. Heidi. Ten cuidado. Y asegúrate de volver antes de las tres. Lo haré. Y te contaré todo sobre las montañas. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! Perdón, ¿sería usted tan amable de decirme dónde está el campanario? Es por ahí. La segunda a la izquierda, luego a la derecha y tres calles más a la izquierda. Gracias. ¡Perdone! No tengo tiempo, pequeña. Pero... ¿Quieres oír un poco de música? Si quieres, puedo tocar para ti a cambio de unas monedas. ¡Oh! ¿Qué clase de instrumento es este? Nunca lo había visto. ¿Nunca habías visto un organillo? Deberías salir más a menudo. Es como un piano, pero puedes llevarlo contigo. Es una música muy bonita. ¿Sabes por dónde se va el campanario? ¡Oh, sí! No encontrarás a nadie en la vieja Frankfurt que conozca la ciudad mejor que yo. ¡Oh! Entonces, ¿hacia dónde tengo que ir? Dame una moneda y yo mismo te llevaré. No tengo dinero. Lo siento. Pues tendrás que encontrarlo tú sola. Podría cantar mientras tú tocas. Seguro que la gente pagaría por eso. ¿Sabes cantar? Como un jilguero. Podemos probar. Me llamo Rudy. Heidi. Dentro de un agujero, excavando una mina, habitaba un minero con su hija Clementina. Mi querida, mi querida, mi querida Clementina. ¿Cómo te echamos de menos hasta siempre Clementina? Tu sobrina es una niña adorable y creo que le está haciendo mucho bien a Clara. Espero que se adapte pronto y que aprenda a comportarse. Ver cómo saca de quicio a la señorita Rottenmeier es un placer. Lo reconozco. Oh, ya es hora de despertar las de la siesta. Ahora vuelvo. Si el dragón duerme, todavía puedo darles a las señoritas unos minutos más. ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿Sebastián? No cantas mal, ¿sabes? Deberíamos repetirlo. Ya hemos llegado. ¡Qué bien! Gracias, Rudy. Ten cuidado ahí dentro. ¡El guarda de la torre es un viejo gruñón! Seguro que es amable conmigo, si yo lo soy con él. ¿Qué quieres? Necesito subir a la torre para ver las montañas, señor. ¿Qué te había dicho? ¿Qué? ¿Otra vez? Siento molestarle, pero de verdad que necesito ver las montañas. Será solo un minuto y puedo subir yo sola. No vuelvas a llamar a la puerta o te meterás en un buen lío, jovencita. Creo que puedo ayudarte. Esto ya no tiene gracia. ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Has sido tú el que ha llamado? Puede. ¡Quieta ahí! ¡Corre, Heidi! ¡Vuelve aquí! ¡Baja! ¡Es muy peligroso! Pero, ¿dónde? ¿Dónde están las montañas? ¡Vuelve aquí! Este no es lugar para una niña. ¡Es peligroso! Pero yo quería ver las montañas. No hay montañas por aquí cerca. ¿Dónde están tus padres? Vivo con mi abuelito, pero no está aquí. Se quedó en las montañas y yo vine a Frankfurt con la tía Dette. Dejé a todos mis amigos allí. No es fácil separarse de los amigos, ¿verdad? No, pero voy a volver muy pronto. Es solo que he hecho tanto de menos las montañas que pensé que... ¿Sabes? Cuando me mudé aquí desde Andorba, estaba igual que tú. Subí a este campanario para ver el mar. Pero, ¿el mar no se ve desde aquí? Mira, no se parecen esos tejados a las olas del mar. Y aquellas torres no son como faros. A mí los tejados me parecen colinas y montañas. Y las torres, aquella es la cheseplana. Es la favorita de Pedro. Pedro es un general de las cabras, igual que yo. Y en esa otra está la cabaña del abuelito. Con niebla durmiendo junto a la puerta. Y esa otra... ¡Oh! ¡Suena muy fuerte! ¡No me diga que ya son las tres! ¡Tengo que volver a la señorita Rottenmeier me castigará! ¿Dónde está Adelaida? Estaba muy cansada. Le he dicho a Sebastián que la deje dormir, señorita. Adelaida debe seguir las normas de esta casa si quiere quedarse. Sebastián, ve a despertarla. Sebastián. ¿Señorita Kilara? ¿Te importaría traerme el chal del dormitorio antes, por favor? Tengo un poco de frío. Primero trae a Heidi, Sebastián. ¡Qué monos son! Oh, gatos, otra vez. Tendré que deshacerme de ellos. ¡No! No puede hacer eso. A mí tampoco me gusta, pero alguien tiene que hacerlo. La iglesia no puede convertirse en el arca de Noé. ¡Quietos! ¡Me hacéis cosquillas! Podría llevármelos a casa. Seguro que a Clara le gustan mucho. ¿Puedo? A mí me parece bien, pero ¿qué dirá tu tía? Oh, seguro que a la tía Edeta y a Sebastián les encantan. Pues llévatelos. Tu amiguita se va a poner muy contenta. Y ahora, Vete, ¿no decías que llegabas tarde? Gracias. Volveré para contarle cómo les va a los gatitos. Cuando quieras, pequeña. ¡Heidi! ¿Qué, te ha pillado? Sí, pero es un buen hombre. Es tarde. Tengo que volver a casa ya. ¿Por dónde es? Depende de dónde vivas. Puedo llevarte a la panadería, pero eso es todo. Si necesitas más dinero, seguro que Sebastián puede darte algo. El señor Seseman es un hombre muy rico. ¿Seseman? ¿Vives con los Seseman? Entonces puedo llevarte. Y no por dinero, Heidi. A los amigos no les cobro. Espero que encuentres tus montañas, pequeña. Dede, ¿has visto a Heidi? No. ¿Por qué? ¿No está durmiendo la siesta? No está en su dormitorio. Y no la encuentro por ninguna parte. ¿Estás seguro? ¿Has mirado en la guardilla? ¿Y no está en el patio? ¿Dónde puede estar? ¿Sebastián? ¿Está Adelaida despierta? Sí, pero ha salido a hacer un recado. Sí, y ha ido al patio a recoger el chal de Clara. ¿Qué está pasando aquí? Es que... no la encontramos, señorita. ¿Adelaida? 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 Tampoco está en la bodega. Señorita Clara. ¿Va todo bien? Yo... Yo sé dónde está Heidi. ¿Dónde? Ha ido al campanario. Quería ver las montañas. Se suponía que volvería para la hora de lectura y... ahora tengo miedo de que se haya perdido. No se preocupe, señorita Clara. Yo la encontraré. ¡Sebastián! ¡Kady! Gracias a Dios. Deprisa, la señorita Rottenmeier te está buscando por todas partes. Vete, ya nos veremos. Solo tienes que seguir el sonido del organillo para encontrarme. Gracias, Rudy. Hasta pronto. ¿La has encontrado? Seguro que está aquí, señorita. Debe de haberse quedado dormida en algún sitio. Por aquí. ¿Cómo has podido perderla? ¿De verdad no sabes dónde puede estar? ¿Qué ha sido eso? Es un regalo para Clara. La señorita Rottenmeier tiene alergia a los gatos. Pero no puedo abandonarlos. Dámelos. Los esconderé en el segundo piso. La señorita Rottenmeier nunca sube ahí. Estarán a salvo. Haz como si te acabaras de despertar y déjame hablar a mí. Señorita, la he encontrado. Se quedó dormida en la guardia. No se me había ocurrido mirar ahí. Pensó que podría ver las montañas por la claraboya. Y se durmió. Lo siento, señorita. No pretendía causar molestias. Bueno. De ahora en adelante, asegúrate de dormir la siesta en la cama, jovencita. Nos has tenido preocupados. ¿Podríamos tomar el té mientras leemos? Estoy hambrienta. Sirve el té. Dete. Clara tiene razón. Deberíamos tomar algo para olvidar este incidente. Estaba muy preocupada. Heidi podía haberse perdido en la ciudad. Echa muchísimo de menos las montañas. No sé qué va a hacer cuando sepa que no volverá a verlas. No se lo has dicho. Cree que serán solo unos días. Dete, creo que es hora de decirle la verdad. ¿No te parece? ¡Hadi! ¡Oh, menudo día! Bueno, cuéntamelo todo. ¿Has visto las montañas? No. Oh, lo siento. Pero no pasa nada. De todas formas, volveré pronto. Gracias por cubrirme. Es lo que hacen las amigas. ¡Oh! Hoy he hecho un nuevo amigo. Rudy, toca el organillo en la calle. Seguro que te caería bien. ¡Oh! Y además... ¡Oh! ¡Qué monos! Uno para ti y el otro para mí. ¿Cuál quieres tú? Este. Y le llamaré... ¡Carcetines! Y tú serás... ¡Estrella!